Soy la webmaster de Contraste21. Más o menos durante 14 años he estado en todo este rollo del internet, del marketing digital y las redes sociales. Y en este tiempo hemos aprendido uno que otro truco que me encantaría compartir con ustedes y sobre todo empezar a abrir una plática un poco más fácil, un poco más relajada, sobre todo el tema del internet. Algo que nos inspiró muchísimo fue el darnos cuenta como hoy en día, y desde el nacimiento de los smartphones, se había notado una revolución tecnológica impresionante. De repente nos vemos en el 2020 donde la escuela, el trabajo, las compras, el entretenimiento, la comunicación, todo está basado en el internet. Sin embargo, el hecho de que todos estemos en internet y todos tengamos esta tecnología en las manos, no precisamente quiere decir que sepamos utilizarla o que sepamos sacar el mejor provecho de todas las herramientas que tiene. Me di cuenta que la gente no sabía distinguir de repente entre las cosas más básicas, como lo que es un buscador y un navegador, o lo que es una página de internet y una aplicación, que en ocasiones son lo mismo, sin embargo, cuando llegan tecnologías nuevas, pues empiezan a aplicar términos nuevos. Después dije, bueno, cursos, cursos padres, cursos sencillos donde la gente pueda entender. Me di cuenta que casi todos los cursos que hay disponibles ahorita son cosas muy pesadas ya de marketing, pero además muchos términos de repente difíciles de entender. Y bueno, no todos, no todas las empresas pueden contratar una gran agencia, no todas las personas que se quieren meter a un curso van a entender de marketing ya de entrada. Y bueno, no se diga un usuario particular que simplemente quiere aprovechar las redes sociales, quiere aprovechar internet, pero de una forma segura. En ciencias de la comunicación, una de las primeras cosas que nos explican es que cada medio de comunicación se lee de forma distinta, se tiene que consumir y trabajar de forma distinta. Sin embargo, con el internet, pues nadie tiene una idea de este mundo tan impresionante que se nos iba a venir. Entonces, con mayor razón, es un medio donde tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo, es muy maravilloso. Podemos aprovechar grandes herramientas para vender productos, para empezar proyectos nuevos de cualquier tipo. En internet no hay limitantes. Entonces, en conclusión, nos damos cuenta que todos estamos conectados a internet y lo mejor sería poder aprovechar al máximo esta tecnología. Sin importar cuáles sean los usos que le quieras dar, ya sea para uso personal, para tu negocio, para tu producto, para tu servicio, es el mejor lugar ahorita para empezar cualquier tipo de proyecto. Sin embargo, ustedes son los que nos van a decir a nosotros cuáles son las verdaderas dudas. Nos queremos enfocar en ustedes. Ya basta de tantos términos raros y cosas tan complejas. Díganos qué es lo que más se les complica, qué es lo que más les causa conflicto, que dicen, ay, no estoy de plano, no lo entiendo. Y vamos empezando por ahí. Síguenos en nuestras redes, comenten, compartan si les gustó este video. Y bueno, vean todo lo que tenemos para ustedes de contenido futuro con tips de todo tipo. Marketing, redes sociales, internet. Vamos a entender esto fácilmente.